...son las 23.55 de la noche en algún lugar sobre el Océano Índico... ...las alarmas de aviso de incendio a bordo del vuelo 295 llevan ya sonando varios minutos... ...el capitán recibe una llamada de uno de sus tripulantes... ...el incendio está llenando la cabina de pasajeros de humo y la ventilación no hace más que empeorar la situación... ...escúcheme bien, voy a descender hasta que el aire en el exterior sea respirable... ...cuando la velocidad sea baja les avisaré para que abran las puertas del avión... ...necesitamos una corriente de aire limpio para poder vaciar la cabina de humo. 28 de noviembre de 1987, Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek, Taiwán... ...aquí, un Boeing 747-200 de la aerolínea South African Airways de nombre Helderberg... ...está preparado para salir rumbo a Sudáfrica. Es el vuelo 295 y en su interior viajan 140 pasajeros y 19 miembros de la tripulación. El avión es un modelo mixto, conocido como combi... ...en el que parte de la cabina de pasajeros se divide dando espacio para poder transportar más carga. La hora inicial de salida era las 21.00 hora local en Taiwán... ...pero el mal tiempo y la llegada tardía de un vuelo de conexión... ...ha hecho que sean ya las 10 y que el vuelo siga esperando. A los mandos del vuelo 295 se encuentra el capitán Dei Wiwis, de 49 años de edad... ...que en el momento del vuelo contaba con una experiencia aproximada de unas 14.000 horas de vuelo. Junto a él, el primer oficial David Attewell, de 36 años. Su experiencia era menor que la del capitán, pero aún así era un piloto experimentado. En total, 7.362 horas de vuelo acreditadas. Además, en cabina también viajan un ingeniero de vuelo... ...un primer oficial de reemplazo para el momento en el que alguno necesite descansar... ...y otro ingeniero también de reemplazo. Por fin, a las 22.23 horas, el 747 comenzó su maniobra de despegue. El avión acelera y se eleva sin problema poniendo rumbo a Sudáfrica. Un largo viaje les espera hasta el aeropuerto de Johannesburgo. Los instantes iniciales del vuelo transcurrieron con normalidad... ...pero pasada una hora y media, la alarma de incendios comenzó a sonar en la cabina de los pilotos. Enseguida mandaron a revisar qué sucedía en el compartimento de carga. Los peores presagios se hicieron realidad. Un terrible fuego estaba afectando a toda la zona de carga que transportaban... ...y al abrir la puerta el humo comenzó a entrar en la zona de pasajeros. El capitán rápidamente activó el sistema de ventilación... ...con la intención de sacar todo el humo de la cabina de pasajeros para que estos pudiesen respirar. Pero sin embargo, su acción no hizo sino empeorar la situación. Ahora, todos los conductos por los que circulaba el aire están expulsando más y más humo hacia la zona de pasajeros. Torre Mauricio, al habla el capitán del vuelo 295 de South African Airways. Tenemos fuego a bordo. Repito, tenemos fuego a bordo. Nos dirigíamos a Johannesburgo pero necesitamos aterrizar de inmediato en su aeropuerto. Autorización para descender a FL140. De acuerdo, puede descender de inmediato. Está declarando un Mayday. Afirmativo. Después de estos mensajes, el capitán comenzó a descender mientras las llamas iban a más. El calor hacía imposible que la tripulación se acercase al compartimento de carga. El fuego era ya incontrolable y en la cabina de pasajeros había gente que empezaba a perder la conciencia por la inhalación del humo tóxico. En esos momentos, el capitán decidió que la única manera de poder salvar la vida de los pasajeros era abriendo las puertas y haciendo entrar aire del exterior. Pero para eso, necesitaba descender más aún y bajar mucho más la velocidad. De lo contrario sería muy peligroso realizar esta operación. Cuando por fin todo estaba preparado, avisó a su tripulación y abrieron las puertas. Algo de aire limpio empezó a entrar en la cabina de pasajeros. Mientras tanto, empezaron a fallar instrumentos en la cabina de mando. No sabían con precisión dónde se encontraban y el avión cada segundo que pasaba era más y más incontrolable. Lamentablemente, el 747 de South African Airways acabó impactando con el Océano Índico tan sólo 25 minutos después de que se declarara el incendio a bordo. Nadie pudo sobrevivir al gran impacto. En ese momento se encontraban en algún lugar a menos de 300 kilómetros del aeropuerto de las Islas Mauricio. ¿Qué había pasado? ¿Qué pudo provocar un incendio de tal magnitud a bordo del vuelo 295? La investigación fue dirigida por Renny Van Siel, que determinó la hora del accidente a las 00.07, tres minutos después de la última comunicación con el ATC de las Islas Mauricio. La prensa y la opinión pública atribuyeron la causa del accidente a un atentado terrorista contra el gobierno de entonces, debido a que South African Airways era propiedad del estado sudafricano y varias de sus oficinas habían sido blanco de actos vandálicos por parte de opositores al apartheid. Los expertos, guiados por estas noticias, buscaron indicios de una explosión en los primeros restos descubiertos. Como por ejemplo, picados en la superficie, cavidades de impacto o salpicaduras causadas por fragmentos calientes procedentes de alguna explosión. Sin embargo, nada de esto fue hallado. Por otra parte, los exámenes forenses realizados a las víctimas del accidente indicaron rastros de hollín en sus tráqueas y pulmones, además de elevadas concentraciones de monóxido de carbono en sangre. Esto indicaba claramente que la causa fue un incendio y además también que muchas de las personas ya estarían muertas en el momento del accidente. Con el fin de hallar los restos del 747 Combi, Sudáfrica lanzó la operación de terminación. Una intensa búsqueda por sonar que fue llevada a cabo hasta ser suspendida el 8 de enero de 1988. Momento en el cual la batería de la registradora de datos de vuelo habría finalizado. Una compañía estadounidense, Ocean Earing International, fue contratada para localizar y recuperar las cajas negras. Gracias al trabajo de esta compañía, los restos del Helderberg fueron localizados al cabo de varios días. Los restos se encontraban divididos en tres zonas diferentes, indicando que la aeronave pudo haberse desintegrado antes del impacto. El 6 de enero de 1989, la grabadora de voz fue extraída de una profundidad de 4.900 metros. Sin embargo, la registradora de datos del vuelo nunca fue encontrada. Bansil descubrió que el palé derecho delantero fue el lugar en el que se inició el fuego. El manifiesto constataba que dicho palé estaba compuesto mayormente por computadoras embaladas en polistireno. La investigación se cerró sin descubrir por qué se inició el fuego. Sin embargo, años después, en 1996, la Comisión de la Verdad se encargó de investigar las verdaderas causas del accidente del vuelo 295. Esta comisión determinó que nada de lo incluido en los paliers de carga podría haber causado este incendio y que lo que lo provocó contendría su propio oxígeno que ayudaría a propagar el fuego por toda la zona de carga. Para los investigadores, algo parecido a una bengala, o incluso armas, se transportaban en el avión sin haber dado cuenta de ello en el manifiesto de carga. Kasuharu Sunoda, luchador profesional japonés apodado como Magic Dragon, viajaba en este vuelo junto con su novia, Mayume Sunoda. Kasuharu Sunoda, luchador profesional japonés apodado como Magic Dragon, viajaba en el avión sin haber dado cuenta de ello en el ánimo. Torre Moroni, aquí vuelo el 626 de Yemenia. Nos acercamos al aeropuerto, volamos a 6.000 pies. Autorización para aproximación y aterrizaje a pista 02. Buenas noches, 626. Autorización para descender a 3000 pies. El aterrizaje será en la pista 20. Sobrevuelen la pista y giren al final para encararla. Tenemos vientos de 17 a 30 nudos con dirección 200 grados. De acuerdo. Por cierto, están las luces indicativas de la pista funcionando. Desde aquí no se ve absolutamente nada. Déjeme comprobarlo. Lo siento, pero no están operativas. Vale, de acuerdo. Por favor pongan al máximo las luces de la pista para poder guiarnos. Entendido. 30 de junio de 2009. Aeropuerto Internacional de Sanaa, Yemen. Aquí, una A310-300 de la aeronía yemenia espera para salir rumbo a las Islas Comoras. La mayoría de los pasajeros son franceses. Inicialmente salieron de París en un A330 y ahora cambiaron de aeronave para realizar el último tramo de su viaje. Les quedan aproximadamente 4 horas y media de vuelo hasta las Comoras, situadas en la costa esteafricana. El Airbus A310 es una versión reducida del A300. Fue lanzada en 1978 y su nombre inicial fue A300 B10. Este avión estaba pensado para aerolíneas en fase de expansión, pero el éxito de otra aeronave del grupo Airbus, el A330, hizo que no se vendieran muchos aviones de este tipo. En total, Airbus llegó a fabricar 255 aviones de este modelo. A los mandos del vuelo 626 de Yemenia se encuentra el capitán Kalib Hayed, de 44 años. Tiene una experiencia acumulada de 8.000 horas de vuelo, de las cuales 5.300 han sido en aeronaves A310. Junto a él se encuentra el copiloto Alia Tiff, de 50 años de edad. Cuenta con 3.600 horas de experiencia, casi todas realizadas en este tipo de avión. Además, en cabina también viaja el ingeniero Ali Salem. Todos ellos han viajado decenas de veces a las Islas Comoras y conocen a la perfección su pista de aterrizaje. En el vuelo 626 también viajan 142 pasajeros y otros 8 miembros de la tripulación. En total, 153 personas a bordo del avión. Sobre las 22.30 de la noche, el A310 de Yemenia comenzó a rodar por la pista de despegue. Unos segundos después, se elevó sin problemas y puso rumbo al aeropuerto internacional Príncipe Said Ibrahim, en Moroni, Islas Comoras. Sobre la 1 y cuarto de la madrugada, los pilotos comienzan a prepararse para la aproximación. Inicialmente, fijada en la pista 02. El aeropuerto de destino tiene una única pista, aunque puede encararse por los dos lados, siendo así la pista 02 o la 20 dependiendo del lado por el que se entre. Torre Moroni, aquí vuelo 626 de Yemenia. Nos acercamos al aeropuerto. Volamos a 6.000 pies. Autorización para aproximación y aterrizaje a pista 02. Buenas noches, 626. Autorización para descender a 3.000 pies. El aterrizaje será en la pista 20. Sobrevuelen la pista y giren al final para encararla. Tenemos vientos de 17 a 30 nudos con dirección 200 grados. De acuerdo. Por cierto, están las luces indicativas de la pista funcionando. Desde aquí no se ve absolutamente nada. Déjeme comprobarlo. Lo siento, pero no están operativas. Vaya, de acuerdo. Por favor, pongan al máximo las luces de la pista para poder guiarnos. Entendido. El A310 comenzó su descenso y cuando se encontraban a 3.000 pies volvieron a contactar con el ATC para chequear de nuevo las condiciones antes del aterrizaje. El controlador les indicó que el viento según la aproximación a la pista 02 sería bastante fuerte, pero que en la aproximación por la 20 el viento era más débil. A las 0147, el A310 capturó el localizador de la pista 02. Un par de minutos después, comenzaron el viraje hacia la izquierda para finalmente encarar la pista 20 en la que iban a aterrizar. Cuando se encontraban a 800 pies desconectaron el piloto automático. El capitán aún no veía la pista por ningún lado, y en su afán por poder encontrarla se descuidó y no vio que la velocidad de descenso era de 2.000 pies por minuto, cuando en este punto debía de ser de 500. Las alarmas GPWS comenzaron a sonar. La tripulación respondió rápidamente. Cuando estaban a 350 pies, comenzaron a ascender de nuevo y las alarmas en cabina por fin pararon. En el segundo intento pasó exactamente lo mismo, aunque esta vez la tasa de descenso era de 1.000 pies por minuto. Los pilotos estaban más atentos a intentar localizar la pista visualmente que a los instrumentos. Esto derivó en una nueva activación de las alarmas GPWS. Esta vez, la aeronave llegó a estar a tan solo 160 pies por encima del mar. A medida que ascendían de nuevo, los pilotos retrajeron el tren de aterrizaje. Se encontraban en ese momento a 400 pies y el piloto avisó al controlador de que volverían a intentarlo en unos minutos. La falta de visibilidad y las alarmas GPWS hicieron pensar a los pilotos que el aterrizaje estaba comprometido a corto plazo. En el siguiente intento, aún sin ver la pista asignada, la alarma que sonó era la de bajar el tren de aterrizaje. Anteriormente lo habían subido y no lo bajaron en esta aproximación hasta que la alarma se lo recordó. Seguían descendiendo, ahora a una velocidad mucho más lenta de lo normal, quizá buscando tener más tiempo para localizar la pista que estaba prácticamente a oscuras. Pero esto derivó en la activación del Alpha Flour Protection. Este sistema aplica automáticamente empuje al avión cuando cree que éste puede entrar en pérdida. El aumento del empuje generado por este sistema también implica un efecto de morro arriba que requiere que los pilotos compensen. No lo hicieron y empezaron a ascender con un cabeceo de 27 grados. Después de unos segundos, el vibrador de palos se activó advirtiendo a la tripulación de una posible entrada en pérdida de manera inminente. Reaccionaron moviendo la palanca de gases al máximo para intentar ganar velocidad. Aún así, los pilotos no realizaron el cambio de actitud y siguieron ascendiendo demasiado inclinados. Estaban prácticamente a oscuras en el exterior, sin ningún tipo de guía visual, alarmas sonando cada poco tiempo. Hasta que finalmente, la aeronave entró en situación de pérdida y acabó impactando contra el mar. 152 de las 153 personas fallecieron en este accidente. Una niña de 14 años llamada Bahía Bacari fue la única persona que sobrevivió a esta catástrofe. La encontraron flotando agarrada a un pedazo del avión y rodeada de cuerpos sin vida. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos no fueron capaces de tomar el control y evitar el accidente? La investigación fue llevada a cabo por la Agencia Nacional de Aviación Civil y Meteorológica de las Comoras, la BEA francesa y un grupo de investigadores de Airbus. Todos ellos determinaron que el accidente fue causado por una actitud inadecuada de la tripulación, que provocó que la aeronave entrara en pérdida sin posibilidad de recuperación. La tripulación estaba concentrada en navegar e intentar visualizar la pista 2-0 del aeropuerto, en estado de gran estrés y no respondió adecuadamente a las diferentes alarmas. Contribuyeron también al accidente las condiciones climáticas ventosas, la falta de capacitación, la falta de una sesión informativa de la tripulación antes del vuelo y la falta de respuesta correcta a las alarmas de emergencia. Según un periódico yemení, Yemen sospecha que el avión fue derribado, a pesar de la falta de pruebas que indiquen este acto delictivo. La aerolínea yemenia nunca aceptó este informe y acusó a Francia y Airbus de una persecución y acoso a su compañía. Además, el 28 de junio de 2013, un grupo de familiares afectados viajaron hasta París para realizar una protesta contra el gobierno francés. Son las 12.38, hora local. En la cabina del A330 se está produciendo el cambio de pilotos. El capitán de la aeronave vuelve a tomar su asiento después de un tiempo de descanso. En ese momento, el vuelo 7-2 de Cuantas está sobrevolando el océano Índico a una altura de más de 37.000 pies. Cuando el capitán y el copiloto ajustan sus cinturones, no podían imaginar lo que estaban a punto de vivir. 7 de octubre de 2008. Aeropuerto Changi, Singapur. Son las 9 de la mañana y el vuelo 7-2 de la aerolínea Cuantas está ultimando sus preparativos para salir rumbo a Perth, en Australia. El avión es un A330-300 de 5 años de antigüedad. Este tipo de avión es uno de los distintos modelos derivados del primer avión de pasajeros de Airbus creado en los años 70, el A300. Aunque en este caso, no sería hasta 1992 cuando el A330 realizaría su primer vuelo. A los mandos del avión está el capitán Kevin Sullivan, expiloto de la Marina de los Estados Unidos que contaba con 13.592 horas de vuelo, 2.453 en el Airbus A330. Junto a él se encuentra el primer oficial Peter Lipset, piloto experimentado que acumulaba más de 11.000 horas de vuelo, 1.870 de ellas en este tipo de avión. Además, en cabina también viaja el segundo oficial Ross Hales, que podrá dar descanso a cualquiera de los pilotos durante el viaje. En su caso, 2.000 horas de vuelo acumuladas, de las cuales 480 fueron a los mandos de 1 A330. Completan el pasaje del avión, otros 9 miembros de la tripulación y 303 pasajeros. En total, 315 personas a bordo del vuelo 72. Por fin, a las 9.32 de la mañana, el A330 comienza su maniobra de despegue. Se elevan sin problema y ponen rumbo hacia la costa oeste australiana. El vuelo tendrá una duración aproximada de unas 5 horas. Las primeras horas de vuelo transcurren sin problema y el capitán es relevado por su compañero durante unos momentos. A las 12.38, el capitán Sullivan vuelve a su puesto. Comprueba junto con el copiloto los datos de vuelo y todo está correcto. Pero tan solo dos minutos más tarde, el piloto automático se desconecta. Esto causa algo de asombro en los pilotos, pero nada fuera de lo normal. Activan el piloto automático número 2 y prosiguen su camino. Pero los problemas para el vuelo 72 no habían hecho más que empezar. El ordenador comienza a lanzar mensajes y alarmas erróneas. El vuelo avanza en rumbo, altura y velocidad constantes, pero en cabina no paran de sonar alarmas. El ordenador parece haber asumido que el avión está entrando en pérdida. Aparte, otros nueve errores más aparecen en pantalla. Mientras los pilotos piensan qué puede estar pasando, el avión comienza un descenso abrupto a gran velocidad totalmente inesperado para todos. Los pasajeros y tripulación que no llevaban el cinturón abrochado vuelan sin control dentro del avión, golpeándose con todo lo que encuentran en su camino. La caída es tan brusca que en el interior parece no haber gravedad para las personas que no estaban bien sujetas. El capitán intenta tirar del side-stick para enderezar el avión, pero no responde. Ahora, las alarmas de alta velocidad no paran de sonar en la cabina de los pilotos. Unos segundos después, el capitán consigue enderezar el avión y todos los pasajeros y tripulación que volaban cayeron contra el suelo. Parece que por fin todo vuelve a la normalidad y el capitán devuelve el vuelo a su altura de 37.000 pies. Buenos días, por favor, abróchense los cinturones mientras intentamos solucionar algunos problemas con el control de vuelo. Gracias. El ordenador seguía lanzando errores y, de nuevo, la alarma que avisa de entrada en pérdida comenzó a sonar. Nada de lo que estaba ocurriendo tenía explicación para los pilotos. La pesadilla se repite. El avión se inclina a unos 10 grados y, de nuevo, empieza a caer a gran velocidad sin posibilidad para los pilotos de parar lo que estaba sucediendo. Mucha gente había conseguido abrocharse el cinturón, pero otros tantos, heridos por la primera caída libre, aún no habían conseguido llegar a sus asientos. Igual que la primera vez, el capitán, pasados unos segundos, consigue hacerse con la situación. Analizan rápidamente lo que está sucediendo y deciden desviarse de su camino hacia el aeropuerto más cercano, la base aérea del Irmont. Por radio, dan parte de los cientos de heridos que hay en el avión y comienzan la aproximación al aeropuerto. El aterrizaje, después de lo sucedido, puede ser fatídico. Ya no vuelan a 37.000 pies, así que una caída libre como las vividas anteriormente no daría tiempo de reacción a los pilotos. El capitán Sullivan, utilizando toda su pericia y conocimiento adquirido como piloto de caza, realiza una aproximación a gran velocidad a la base del Irmont. No tienen claro qué pasará al tomar tierra, ya que según el ordenador, ni los frenos automáticos ni las reversas funcionan. Mientras tanto, en tierra, esperan equipos médicos y de rescate. Finalmente, a las 13.50 el avión aterrizaría en el aeropuerto. Pese a los mensajes de error en el ordenador, todo funcionó correctamente y sorprendentemente nadie perdió la vida en este accidentado vuelo. En total, 119 personas heridas, 12 de ellas muy graves por lesiones medulares y huesos rotos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el avión realizó maniobras tan peligrosas incapacitando a los pilotos? La investigación fue llevada a cabo por Quantas, la BEA francesa, Airbus y la ATSB australiana. Inicialmente se les presentaba un gran quebradero de cabeza al ver los datos de vuelo, errores contradictorios y otros realmente inexistentes. La presión sobre los investigadores era máxima, ya que otros 600 aviones A330 estaban activos en ese momento y lo ocurrido no podía repetirse o el final podría ser muy distinto. Después de un análisis detallado del software del avión, se llegó a la conclusión de que todo fue debido a la mala etiquetación de los datos generados por la DIRU-1, que es una unidad que genera datos de vuelo y que es clave para los sistemas del avión. Esta unidad lanzó datos al ordenador de vuelo en los que indicaba que el ángulo de ataque de las alas era muy alto, lo que generaría una entrada en pérdida del avión. Corregida a su vez por los sistemas de ayuda de Airbus lanzando el avión hacia abajo durante varios segundos para recuperar velocidad y evitar entrar en pérdida. Mientras todo esto ocurría, los pilotos eran meros observadores, ya que no podían evitar estas acciones del avión. En la investigación, no quedó claro por qué ocurrió dos veces y después consiguieron volar hasta el aeropuerto de Lismond sin problema. O por qué solo ocurrió en este vuelo y no en tiempos pasados cuando el software había sido el mismo durante años. Airbus modificó el software de los A330 y A340 evitando que esto pudiera volver a pasar en el futuro. En 2019, el capitán del avión Kevin Sullivan publicó un libro contando lo vivido en el vuelo 72 de Quantas. Gracias por ver el video.